Si no le contesto Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy muy enojido Más pelea, yo más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Porque en la fiesta anda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pedí Mucho tiempo date No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tu te crees Tengo otra gata Es de donde te interés No tengo que cantar Tres Solo hablemos de sex Que ahora te vi en mi ex Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Maquinea, maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea Más pelea, más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Maquinea, maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No es maquinea Si quieres probar dale prueba Prueba Yo sigo tranquilo gozando Prueba